Música 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 Skyward en 10 segundos 9 Vamos 4 2 Música Venga Busco novia, pues búscatela Música 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 Venga, andamos por culo Cuñao, hasta luego Uno menos, vamos por el siguiente Vale, vale, vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos uno por ahí adelante Lo metemos Aquí está el pedido La puta, porque debe pegar la gaf Ahora, ahora A ver, al revés Tenemos más perlas Pero que no me cansa nada ¡Madre mía! Lagi, ¿no? Tu colega Vamos, vamos, vamos Vamos Ya, tiro flechas No La gazo La gazo No 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 Vale, a ver, otro muerto, joder, no me dan construir para allá, en serio. Me lo he cargado, he ganado, no, me han matado. Oh. Opa. ¡Gracias!